¡Vamos! oh ¡Luele con mi coca! 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 No te asusta que repite ¡Qué paseas! No cublieces Si lo vienas Mucho tiempo va a tardar ¡Juve de beso! ¡Juve de beso! ¡Juve de beso! Sientes ojos en tus lepas ¡La mente, la mente! Me avisas, me avisas Que los sueños se desvanean ¡Mujer! ¡Va la bolivona! ¡Va la bolivona! ¡Va la bolivona! ¡Va la bolivona! ¡Concha en su madre! ¡Va la bolivona! ¡Oh, wow!